hola qué tal cómo estás y bienvenidos una semana más al canal ya sé que hacía ya bastante tiempo que no nos veíamos no hemos tenido así como decirlo un poco un principio de año demasiado lector y es que empecé cuatro o cinco libros y ninguno de ellos me enganchó y bueno por tiempo por lo de siempre no pues adiós youtube desde diciembre que no cuelgo ningún vídeo pero bueno ella volvemos a estar por aquí y con el blog también así que vuelvo a empezar hola qué tal cómo estáis y bienvenidos una semana más al canal yo soy ana y os traigo un nuevo book haul como bien os digo pues como desde diciembre no tenemos ningún vídeo os traigo los libros que adquirí en noviembre diciembre enero y febrero que tampoco han sido muchos porque la verdad como ya os digo pues no empecé tampoco con demasiado buen pie en esto de las lecturas y bueno pues es lo que hay a veces pues pasan estas cosas y no pasa nada decidí hacer algún cambio de publicación porque aún me estoy habituando a los horarios que hago desde hace un año y la cosa cambiará en que el blog publicaré cada martes y jueves y luego el vídeo saldrá los domingos porque así tengo todo el fin de semana también para para hacer varias cosas porque sigo escribiendo eso sí que lo hago tengo algún cuento por allí si queréis pues con lo público y tal para leerlo que vergüenza pero por lo demás pues haré esos blog martes y jueves y luego en youtube estaré por aquí los domingos número yo más y vamos a empezar a enseñaros los libros nuevos uno de ellos fue el jardín de las palabras de makoto shinkai no he visto la película pero me llamó bastante la atención el libro me lo leí pero no tenéis reseña más que nada porque hace ya bastante bastantes meses que me lo leí y no anoté nada bueno un desastre pero bueno así que me gustó lo que me pareció un poco plano bueno plano como que no no había altos y bajos y cosas así así de detención y demás pero bueno es una lectura que es recomendable lo que quiero ver la película no sé si la habéis visto si me puedes recomendar qué tal y si os habéis leído el libro y habéis visto la película pues también a ver comentadme qué diferencias que os ha gustado más y más y si charlamos de fantasía mar de fuego publicado por rba no me lo he leído aún pero tengo muchas ganas he leído ya reseñas y demás críticas y habla muy bien de él así que tengo muchas muchas ganas además la portada me encanta me gusta mucho todo el diseño lo que ahora estoy un poco saturada de fantasía y quiero descansar un poco ahora me estoy leyendo otro totalmente diferente el nuevo de dulcinea que también ya os contaré pero este pues eso tengo muchas ganas y siguiendo con la fantasía también de rba tenemos eterna vigilia que me ha gustado mucho que la reseña en el blog de esta semana así que os dejaré el link por aquí abajo para que podáis pasar a leer y demás por si no lo conocíais me ha sorprendido y me ha gustado mucho así que no os digo nada más y os dejo que lo descubráis si no lo conocéis cambiando al género romántico desde versatil me enviaron con la mis en los tacones este fue uno de los libros que intenté leer a principios de año porque no se me lo enviaron en enero pero no estaba yo en mis y lo dejé pero sí que me gustaba que lo voy a volver a coger no sí que me gustaba mucho como como estaba escrito porque era como muy ameno muy de tú a tú era la verdad es que muy guay así que no os puedo decir aún nada pero sí que tiene buena pinta y de cómic os tengo que hablar de dos el príncipe y la modista que le tengo muchas muchas ganas desde que vi una publicación de anna unsina la creadora de croqueta y empanadilla pues me gustó mucho lo que escribió sobre él además de el dibujo que me gustó mucho tenéis reseña de este seguro así que no os enseño mucho por dentro porque ya lo veréis con todo detalle cuando haga la reseña en vídeo y para terminar la boda de batman que ese también le tengo muchas ganas a un número leído ya veis que voy un poco voy bastante mal pero este nada este me lo voy a leer en nada y también os voy a hacer reseña hicieron esta edición y otra a mí me gustó esta así en formato de estas que es como cojín así que ya os contaré qué tal pero también bueno es una lectura así como muy esperada y luego para terminar os tengo que presentar mis dos nuevos pops que tengo por aquí el de hulk de thor ragnarok y el nuevo también spiderman que son los dos de estos en la cabecita y nada me gusta mucho hulk sobre todo es brutal con la cresta y además es como veis más grande de lo normal y bueno pues que me encantan y nada hasta aquí el vídeo de esta semana como veis ha sido cortito o sea que me voy otra vez habituando a todo esto de grabar porque es verdad que eso pues que cuando dejas de hacer algo pues luego te cuesta un poco más y demás pero bueno espero que con los nuevos horarios pues pueda manejarme lo mejor para no dejar de lado el blog que demás porque la verdad es que lo echaba mucho de menos y igual youtube también tendréis pues esos nuevos vídeos iremos al salón de del cómic de este año así que también tenéis vídeo de eso os tengo preparadas un montón de reseñas de cómics porque tengo muchos para leer y para comentar con todos vosotros y bueno pues iremos haciendo así poco a poco así que como siempre os digo si os gustan los vídeos y demás pues un like a mí me ayuda muchísimo y si aún no estáis suscritos pues también os invito a que os suscribáis en el botoncito de aquí abajo y darle a la campanita para estar al día de todos los vídeos que voy subiendo o que iré subiendo cada domingo ya sabéis que puedes seguir también en facebook y en twitter en instagram y demás redes sociales el blog también todos los dejaré todo por aquí abajo comentadme si habéis leído alguno de los libros si os interesa si os ha gustado si no lo conocíais pero os ha llamado la atención lo que sea ya sabéis todo por aquí abajo y nada que nos leemos y nos vemos adiós